Gracias, misericordia y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Te saludo en el nombre de Jesús y te doy la bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Reciban un abrazo a la distancia, a través de todos los medios, a través de los cuales esta palabra llegará a ustedes. Dios es bueno. Celebramos sus maravillas, sus obras portentosas. Nosotros somos testigos de su poder y de su fidelidad. Hemos caminado con Él muchos años y Él con nosotros. Nos amó desde la eternidad. Fuimos elegidos en Jesús desde antes de la fundación del mundo, con el propósito de que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo no alabar la gloria de Dios? ¿Cómo no destacar los atributos de nuestro Dios? Como decía el salmista, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Haré memoria de sus maravillas antiguas. Lo haremos de generación en generación. Mientras vivamos, vamos a hablar de sus hechos. Porque fueron hechos, sus obras fueron hechas en amor, con un propósito, edificarnos. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No puedo saludar sin alabar. No puedo predicar sin alabar. No puedo pensar sin alabar. Nuestra vida, nuestra vida tiene una expresión. Y es adoración. Y el motivo es el amor. Porque el amor nos impele. El amor nos mueve a glorificar el nombre del Señor. Hay gratitud en nuestros corazones. Doy gracias a Dios de ser un instrumento para edificación de tu vida, mi hermano. Y oro al Señor para que la palabra no solamente impacte tu vida, sino que sea un instrumento de transformación. Porque la palabra es el pensamiento de Dios. Los edictos, los decretos, los juicios de Dios. Su voluntad es la expresa y la decreta por medio de su palabra. La palabra es el instrumento que él usó para crear el universo. Es el instrumento o el medio para sustentar todas las cosas. La palabra se hizo carne en Jesucristo para traernos redención. La palabra nos hizo nacer por medio de la esperanza viva que nos trajo el Evangelio. La palabra nos hizo nacer por la palabra somos y nos movemos. La palabra nos lleva a Dios. Nos santifica, nos corrige, en fin. Yo creo que todo lo de Dios que tiene relación con nosotros, siempre el instrumento es la palabra de Dios. Por eso, los que amamos a Dios, amamos también su palabra. Me propongo en este momento continuar con esta serie de mensajes el Dios de verdad. Y voy a leer la porción bíblica que el Señor nos ha dado para basar estos mensajes de pensamiento del corazón de Dios que se encuentra en Deuteronomio, en el capítulo 32, los versículos, el 3 al 5. Y dice así, Porque el nombre de Jehová proclamaré en grande sed a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. Sino que la mancha pertenece a sus hijos, en este caso a los hijos de Israel, el pueblo del cual habla en el contexto. Ahí dice que Dios es un Dios de verdad, que Dios es un Dios recto, que es justo, que es perfecto, que en Él no hay mancha, no hay tacha. Dios es íntegro, Dios es completo. Habla de las perfecciones, del carácter de Dios, de los atributos del Señor. Por ahí dice que Dios es un Dios de verdad. Todas esas palabras, en último análisis, pueden decir lo mismo, son sinónimas, porque tienen una íntima relación. Yo he hablado de la relación, por ejemplo, entre la justicia, que significa lo que es derecho, lo que es recto, y la verdad, que significa también firmeza, la pureza, la perfección, todo tiene que ver con la verdad. Todos los atributos de Dios se complementan, están relacionados, son como digo, como el fondo y la forma, que no se pueden separar. Estamos estudiando la palabra verdad, y acerca de la relación de la verdad con Dios, o Dios, el Dios de verdad, y todo lo que implica la verdad. Y hemos dicho que la palabra hebrea, verdad, es la palabra emuná, que significa, el primer significado, literalmente significa firmeza. Y justamente estoy hablando de la firmeza de la palabra. Esta palabra emuná se traduce seguridad, fidelidad, se traduce fe, fiel, firme, honradez, leal, lealtad, veraz, verdad. Y esa palabra viene de emun, que significa lo establecido. Noten ustedes que emuná es firmeza, y emun es lo establecido, por eso es lo confiable, fiel, verdad, verdadero. También está relacionada con la palabra amán, emun, viene, viene, se deriva de amán, y amán significa ser firme o fiel. Fíjense cómo la palabra firmeza, seguridad, lo estable, esa es la definición de todas estas palabras que son derivadas de la palabra emuná. Y también de la palabra amán, que ya dije que significa fiar, lealtad, seguridad, verdad, verificar, viene la palabra tan conocida, amén, que el adverbio significa verdaderamente, o así sea, en verdad. todas esas palabras están muy, muy relacionadas. Y aunque estoy hablando de las diferentes traducciones en la Biblia del hebreo, en este caso el castellano, pero todas esas palabras, aunque se traduzcan seguridad, verdad, lealtad, fidelidad, verificar, en fin, confiar, todas esas palabras que definen a emuná, o amán, o amén, o emun, todas esas palabras están relacionadas, y me he dado cuenta, que eso es lo que estoy estudiando con ustedes, que lo que la Biblia revela acerca de la verdad, de emuná, tiene que ver con todas esas palabras. Por ejemplo, comenzamos a hablar que la palabra emuná literalmente significa firmeza, seguridad, y que la palabra emun, que viene también de emuná, significa lo establecido, que la palabra amán significa ser firme, y que, y también lo que es seguridad, muy bien, yo me detuve a poner un ejemplo, porque de ahí yo pasé al Salmo 19, que habla de los atributos de la verdad, y habla de las áreas de la palabra revelada, la ley de Jehová es perfecta, habla de los testimonios, de los mandamientos, de los preceptos, en el Salmo 19, y me detuve en la expresión que dice, todos sus juicios son verdad, y definí la palabra juicio como los veredictos, las sentencias de Dios, que son los decretos, los dichos de la boca de Dios, en su mensaje al ser humano, al hombre, así que, entonces, para hablar, de la firmeza de sus dichos, que son invariables, puse el ejemplo, del pacto de Dios a David, que habla el Salmo, el Salmo 89, voy a, en forma de repaso, a mencionar algunos versículos, que mencioné, o sea, leí, estudié con ustedes, de ese Salmo, del Salmo, del Salmo 89, voy a leer, el, el verso, a ver, el verso, 8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, quien como tú, poderoso eres, Jehová, tu fidelidad, te rodea, ahí es, emuná, la fidelidad, la fidelidad, noten como aquí, la palabra emuná, se traduce, se traduce fidelidad, pero puede ser tu verdad, es lo mismo, entonces, en el versículo 14, dice, justicia y juicio, son el cimiento, de tu trono, hablamos, de lo que es el cimiento, el fundamento, que nos habla de firmeza, dije que, el trono de Dios, significa su gobierno, su manera, su manera, de ejecutar, sus pensamientos, su voluntad, Dios piensa, ese pensamiento, ese pensamiento, de Dios, esa idea, que nace en la mente, que se gesta, llega a ser eterna, porque Dios, es eterno, entonces, Dios toma el pensamiento, de su corazón, que expresa, su forma de pensar, y de ser, y la convierte, en su voluntad, para ejecutar, su voluntad, dice la Biblia, que él todo lo hace, de acuerdo al designio, de su voluntad, Dios, Dios, decreta, su palabra, él dijo, y fue hecho, mandó, y existió, entonces, Dios, esa, esa voluntad, la expresa, en propósito, en designios, que pueden, los designios de Dios, se pueden convertir, en juicios, en decretos, en mandamientos, en preceptos, la justicia, y el juicio, son, el asiento, del trono de Dios, justicia, nos habla de rectitud, de lo que es recto, allá dice, Moisés, que Dios es Dios recto, y es justo, justicia, y rectitud, es la misma cosa, y, los juicios, son, son los dichos, de la boca de Dios, la sentencia, los veredictos, todo eso, se fundamenta, se fundamenta, en la verdad, y todo eso, todo eso, es la manera, es la manera, de Dios gobernar, de Dios regirse, dice, justicia y juicio, son el cimiento, de tu trono, el gobierno de Dios, es justicia y juicio, misericordia y verdad, dice, la segunda parte, misericordia y verdad, van, delante, de, de tu rostro, yo, aquí, concluí, por lo que dicen estos versos, que Dios se sienta en la verdad, Dios se para en la verdad, o sea, se sostiene en la verdad, Dios camina en la verdad, Dios, se rodea con la verdad, la verdad, va delante de su rostro, todo movimiento de Dios, toda obra de Dios, todo pensamiento de Dios, todo propósito de Dios, todo designio de Dios, todo es verdad, todo lo de Dios es verdad, entonces, aplicando, la verdad, a David, en estos versos, así como dice que, todo lo relacionado con Dios, es firme, así también, es, son sus juicios, y su palabra, y su propósito, el pacto de Dios, es firme, porque Dios es firme, y Dios es firme, porque su verdad, es firme, Dios no varía, en él no hay variación, no hay sombra de variedad, su trono también es estable, así como él es eterno, es el pensamiento de su corazón, y así es, su carácter, su naturaleza, el Dios, de verdad, en el versículo 24, dice, mi verdad, y mi misericordia, estarán con él, o sea, con David, y en mi nombre, será exaltado, y dice, el versículo 28, para siempre, le conservaré, mi misericordia, oigan la palabra, para siempre, y mi pacto, será firme con él, en uná, hay firme, mi pacto, será firme, en uná, y aunque aquí, se traduce firme, es en uná, como la palabra, fidelidad, es en uná, el pacto, es firme, que es un pacto, es un convenio, esa es la manera, de Dios relacionarse, con su pueblo, siempre Dios, hace pactos, es el Dios, de los pactos, y el pacto, que hizo con David, como todos los pactos, pero aquí, en el contexto, está hablando, del pacto con David, que tiene que ver, con el reino mesiánico, de Cristo, es un pacto, que es firme, que es permanente, y dice, pondré su descendencia, para siempre, noten, las palabras, para siempre, perpetuamente, confirmaré, conservaré, y dice, pondré su descendencia, 29, para siempre, su trono, como los días, de los cielos, subrayen eso, que es muy importante, como los días, de los cielos, al final, menciona, la estabilidad, la estabilidad, del sol, y de la luna, de las estrellas, desde que Dios, dio la palabra, para creer al universo, todo permanece, así también, es su palabra, siempre, permanece, no varía, es estable, estable, como quiera, es estable, como fundamento, es estable, es estable, también, horizontalmente, o sea, porque es una verdad, de generación, en generación, eternamente, desde eternidad, hasta la eternidad, muy bien, seguimos, y dice, seguimos leyendo, en el versículo, en el versículo 33, dice, más, no quitaré de él, mi misericordia, ni falsearé, mi verdad, no quitaré, mi misericordia, hablé de la relación, que tiene, la verdad, con la misericordia, y la justicia, con la verdad, hay una relación, muy íntima, no tengo que, detenerme, pero, si no, si no hay verdad, no hay justicia, si no hay justicia, no hay misericordia, ellas, trabajan juntas, usa el ejemplo, de Jesús, para Jesús salvarnos, tuvo que vivir, vivir la verdad, a vivir la verdad, que fue obediencia, a todos los mandamientos, andando en rectitud, en todas las cosas, Jesús hizo justicia, al hacer justicia, pudo satisfacer a Dios, es lo mismo, pudo complacer a la verdad, complacida la verdad, se hace justicia, cuando se hace justicia, se puede manifestar la misericordia, no hay misericordia, si no hay justicia, no hay justicia, si no hay verdad, por eso, las tres palabras, aquí, están muy relacionadas, y, y las tres palabras, Dios, las usa, para, hablar, a David, de que su, el pacto, que tiene, que hizo con él, y por consiguiente, con su hijo, que es el Mesías, Jesús es para siempre, aquí dice, no olvidaré mi pacto, dice el 33, más no quitaré de él, mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, Dios no se olvida, de lo que salió de su boca, ni mudaré, lo que ha salido, de mis labios, una vez, he jurado, por mi santidad, por lo más puro, de su corazón, porque Dios, ama la verdad, en lo íntimo, y juró a David, él no tenía que hacerlo, pero él juró, para confirmar, su palabra David, como a todos los creyentes, cuando Dios jura, es para confirmar, a los herederos, de la salvación, a su pueblo, yo diría, para hacer, más creíble, más fácil, a los herederos, de la salvación, a su pueblo, y para confirmar, que su palabra, es verdad, una vez he jurado, por mi santidad, y no me enteré a David, su descendencia, será, será, para siempre, y su trono, como el sol, delante de mí, como la luna, será firme, para siempre, y como un testigo, fiel, en el cielo, noten, todas estas metáforas, todas esas palabras, para siempre, perpetuamente, confirmaré, guardaré, no falsearé, mantendré mi palabra, todo eso, nos habla de muná, nos habla, de lo estable, de lo seguro, que son los juicios, de Dios, los decretos, de Dios, los propósitos, de Dios, eso, nos da confianza, eso, nos da confianza, porque, permanece, lo que es cambiante, voluble, lo que oscila, lo que cambia, crea inestabilidad, pero, lo que permanece, es hermoso, el sol, sale cada día, Dios, lo pone como, un testigo, en el cielo, el sol sale, cada mañana, está ahí, viene la noche, y está la luna, así, lo estableció Dios, y, como lo hizo, por la palabra, él, él, dio mandamiento, para que, si, si, esen, las, las lumbreras, en el caso del sol, para que, alumbrara durante el día, la luna, durante la noche, mientras, dure, el día, y la noche, permanecerá, la palabra de Dios, es un ejemplo, es una, una manera, de Dios, ilustrar, que, en una, es irmeza, Dios, no se muda, su palabra, tampoco, cambia, cuando, nosotros, andamos, en fe, amados, ya que, la Biblia, define la fe, como la certeza, de lo que se espera, y la convicción, de lo que no se ve, porque, en una, también, se traduce fe, aunque aquí, está hablando, en el Nuevo Testamento, pero, es lo mismo, en cuanto, al sentido, al contenido, a la definición, es lo mismo, fe, es certeza, es convicción, la certeza, produce convicción, que, aunque no se ve, es verdad, porque lo dijo Dios, porque Dios, no puede mentir, porque, porque es el Dios, de verdad, porque no hay mancha, en él, él es perfecto, en todos sus caminos, y estamos enseñando, esto, para conocer a Dios, pero también, para aprender, de Dios, porque, Dios se revela, no solamente, para que, lo conozcamos, sino, para, que seamos, como él, y ese, ese es, el propósito, de la palabra, es el fin, de la palabra, que, la naturaleza, del hijo, se manifiesta, en nosotros, hay otro texto, que yo quiero, compartir con ustedes, que se encuentra, en Isaías, en el capítulo 25, yo lo escribí, acá, Isaías 25, versículo 1, Isaías 25, 1 dice, Jehová, tú eres, mi Dios, te exaltaré, alabaré, tu nombre, porque has hecho, maravillas, y dice, tus consejos, antiguos, son verdad, y firmeza, tus consejos, antiguos, son verdad, y firmeza, los consejos, de Dios, son, son los, son los planes, de Dios, son los, son los, son los, son los, son los propósitos, de Dios, que aunque son antiguos, también, pertenecen, al presente, porque Dios, como Jesús, es el mayor, hoy, por los siglos, y aunque dice, tus consejos antiguos, son de siempre, son eternos, dice, son verdad, y firmeza, aquí la palabra, la palabra firmeza, también, es la palabra, emuná, significa, la verdad firme, hay traducciones, que dicen, la verdad firme, o, son verdad, y firmeza, porque emuná, es firmeza, y aquí lo dice, mucho más claro, aquí, expresa exactamente, lo que estamos estudiando, tus consejos, antiguos, son verdad, y firmeza, y firmeza, todo lo que tiene que ver, con la vida del hombre, es cambiante, mis amados, todo es cambiante, en la vida del hombre, por eso nosotros, no podemos entender, lo que es estable, por eso estamos tan distanciados, de lo que es verdad, por eso somos, tan cambiantes, justamente por eso, no hay estabilidad, en nosotros, nuestras emociones, como, están regidas, por, químicas, porque eso es lo que somos, estamos, constituidos, de la fuerza físico, química, de la materia, de elementos, orgánicos, y, que, hacen funcionar, el cuerpo, y la mente, y nosotros, somos emocionales, justamente por eso, tenemos un sistema endocrino, y cuando hay un desajuste, un desbalance, en cualquiera, de las glándulas, pues, ¿qué sucede? Todo se altera, en el cuerpo, y eso crea, en nosotros, inestabilidad, a veces, estamos, enojados, a veces, estamos, gozosos, muchas veces, deprimidos, hay depresión, que, que, hay una depresión, que es causada, por, problemas, fisiológicos, hay, hay otras, que son emocionales, son, personas, que viven circunstancias, han perdido algo, o temen perder algo, o, se sienten culpables, y se deprimen, eso es emocional, tiene que ver con la mente, la manera, la manera que, que funciona nuestra mente, ¿cómo podemos nosotros, entender a Dios, si, si nosotros mismos, somos tan cambiantes? El, el mecanismo, de nuestra mente, la manera de nosotros, pensar, los pensamientos nuestros, son cambiantes, como son nuestras emociones, por consiguiente, nuestras decisiones, dependiendo, nuestro estado de ánimo, y nuestro estado de ánimo, puede, ser, el efecto, el resultado, de nuestro estado, de salud, y de circunstancias, como que no dormí bien, como que, me expuse mucho al estrés, y todas esas cosas, mis amados, ejercen una influencia, y determinan, nuestra manera, de ser, y de pensar, y de actuar, eso, nos produce frustración, y cuando, los demás, actúan, de esa manera, y su conducta, nos afecta a nosotros, como que esa persona, nos prometió algo, o esperamos algo, esa persona, y esa persona, no nos cumple, porque aunque tenía, la buena intención, de cumplir, no se le dieron, las condiciones, para que cumpla, o porque, esa persona, se siente perjudicada, si cumple, y, y el no perder, lo lleva, a ser un cielo, no cumplir, eso nos afecta a nosotros, esa conducta humana, nuestra, y de nuestros semejantes, tan, tan, tan inestable, tan cambiante, produce, en nosotros, inseguridad, y nadie, es feliz, si no tiene, estabilidad, como se siente usted, cuando, en el trabajo, le dicen, que hay posibilidad, de que, esa compañía, cierre, o tenga que despedir, empleados, inmediatamente, se lo dicen, usted comienza, a sentir, ansiedad, dentro de usted, y la ansiedad, ese es resultado, de la inseguridad, porque se siente, amenazado, y comienza a pensar, si me quedo, sin trabajo, pues yo no voy a poder, cumplir con los compromisos, financieros, no voy a poder, pagarme alquiler, puede ser, que mi familia, no tenga, el alimento, y el vestido, y eso, te produce, una inseguridad, por eso, cuando enfermamos, experimentamos, inseguridad, porque, si no tenemos salud, pues no vamos, a poder trabajar, y si no podemos, trabajar, no vamos, a poder, cumplir, con nuestros deberes, y compromisos, si me pongo, a describir, la vida humana, vamos, a mirar, porque somos, tan inestables, y, es increíble, que lo, la inestabilidad, nos desorienta, tanto, si nosotros somos, los protagonistas, o si son los demás, como quiera, esos factores, nos afectan, por eso, cuando nosotros, nos relacionamos, con Dios, y conocemos, a Dios, y vemos, que todo lo de Dios, es verdad, que Dios, en sí, es verdad, que su palabra, es verdad, que sus consejos, antiguos, son, verdad, y firmeza, que sus juicios, todos son verdaderos, que sus caminos, todos son perfectos, que sus propósitos, sus planes, no varían, hay un pensamiento, que el Espíritu Santo, puso una vez, en mi corazón, que parece, algo infantil, pueril, pero a mí, me llenó, de seguridad, un pensamiento, de un niño, yo pensé, de esta manera, solo hay un Dios, solo hay un Dios, y sucede, usando la expresión humana, que por suerte, ese Dios, es bueno, porque imagínense, que si hay un solo Dios, un único Dios, y que sea malo, hay de nosotros, si Satanás, fuera, el único Dios, que sería de nosotros, pero nos saborece, que hay un solo Dios, que ese Dios, siempre ha existido, porque es eterno, pero ese Dios, es bueno, pero ahora resulta, que no solamente es bueno, es estable, es firme, no cambia, quiere decir, una vez amado, siempre soy amado, se hace un pacto, conmigo, él sabe, con quien lo hizo, él sabe, que hacer un pacto, un convenio, con los hombres, significa, que va a sufrir, la infidelidad, no lo sabe Dios, no lo sabe Dios, siempre me ha ministrado, que el Dios de verdad, el Dios de verdad, siempre se compromete, nunca tiene una relación, que no sea, de pacto, porque Dios, siempre pacta, es un pacto, con el hombre, antes del pecado, es un pacto, con el hombre, después del pecado, es un pacto, con Moé, es un pacto, con Abraham, con Isaac, y con Jacob, es un pacto, también con Israel, el linaje, la descendencia, de Abraham, es un pacto, con David, es un pacto, eterno, con Jesús, ese pacto, es, el pacto, con nosotros, es algo, que aunque yo, he predicado, muchas veces, acerca de eso, y siempre lo menciono, cada vez que lo menciono, soy ministrado, me lleno de seguridad, comienzo, a sondear, y a penetrar, en áreas, desconocidas, intactas, se me, se me ilumina, el entendimiento, al saber, que, Dios, el Dios de verdad, que no cambia, que no cambia, que no varía, cuando se relaciona, con el hombre, que es todo lo contrario, a él, no tenemos fundamento, nada nuestro, permanece, somos cambiantes, no somos firmes, no somos fieles, no sabemos obedecer, ni someternos, ni guardar, por mucho tiempo, un compromiso, que nos quiere enseñar, el Dios eterno, de verdad, relacionándose, con nosotros, siempre, con un pacto, como lo hizo con David, un pacto, es entre dos partes, pero, hay una parte, que es, la parte de Dios, de su persona, de su gobierno, que es perfecta, que es recta, que es justa, que es buena, que es misericordiosa, que es firme, que no puede ser vencido, de lo malo, que en él, no hay mancha, él es íntegro, no hay corrupción, en él, ese Dios, acta, con los infieles, con los inestables, que quiere enseñar, que quiere enseñar, el Dios firme, a los que no son firmes, el Dios fiel, a los infieles, con relacionarse siempre, con ellos, por medio de un pacto, ¿cuál es el interés de Dios? Cada vez que hace un pacto, como lo vemos por toda la escritura, de insistir, que es para siempre, que es real, que se va a cumplir, que él no va a fallar, que no va a falsear su verdad, que sus consejos, son firmes, estables, para siempre, que él no va a cambiar, y más todavía, se atreve a jurar, es muy común en Dios jurar, juró muchas veces, juraba, para dar los grandes decretos, juró Jehová a David, por su santidad, a Jesús, en el Salmo dice, juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote, para siempre, así le dice al hijo, tú eres sacerdote, para siempre, juró al hijo, juró a Abraham, también, porque jura a Dios, si él no miente, ni puede mentir, qué mensaje, quiere darnos, a los mortales, a los cambiantes, a los emocionales, aquellos que son, que son, seres temporales, efímeros, que son como la niebla, que se esfuman, su vida se esfuma, como un pensamiento, que como dice Moisés, en el Salmo 90, son, sus días, son como, como, como un pensamiento, que se esfuma, se escapa, como, como la hierba del campo, que crece en la mañana, que nace en la mañana, crece a mediodía, que se seca, en la tarde, que aprendemos, amados, que nos quiere enseñar Dios, indiscutiblemente, nos quiere enseñar, nos quiere enseñar, saben ustedes, que aprendiendo de Dios, como dice la palabra, somos transformados, como dice el apóstol Pablo, a los corintios, que mirando cara a cara, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados, de gloria, en gloria, por la misma imagen, como por el espíritu, del Señor, viendo a Dios, somos transformados, relacionándonos con Dios, somos transformados, si, si nuestro corazón, se dispone, como dice el salmista, mi corazón está dispuesto, si Dios, mi corazón está dispuesto, que aprendemos, de Dios, ahí justamente, está el peligro, cuando no tenemos, corazón, o el corazón de Dios, podemos estar expuestos, a la luz, toda la vida, y no asimilar, ni siquiera, un solo rayo, de esa luz, como aquellos, que son expuestos, a la luz, viven en tinieblas, como aquellos, que, están relacionados, que tienen la gracia, del conocimiento, de nuestro Señor, Jesucristo, de la verdad, gloriosa, que una vez, fue dada a los santos, que tienen, la palabra, que es la antorcha, que alumbra, en el lugar oscuro, hasta que el día esclarece, que tienen esa palabra, que ha iluminado, el interior, pueden, amados, vivir en tinieblas, como, aman la mentira, y no aman la verdad, no se puede entender, no sé, si es porque, mi ministerio es profético, y el profeta, tiene, las demandas de Dios, y las demandas, de santidad, y de rectitud, de Dios, está, presente, siempre en nosotros, que enfatizo, tanto esto, del compromiso, con el Señor, porque perdemos, el tiempo, cuando, estamos en la presencia, de Dios, y no aprendemos, nos, nos maravillamos, amados, nos maravillamos, nos asombramos, la gloria, de Dios, nos hace aplaudir, nos hace danzar, nos impresiona, nos llenamos, de estupor, nos maravillamos, y, muchos efectos, produce, la gloria de Dios, en nuestras vidas, pero, el que Dios espera, que es el más importante, es, que la palabra de verdad, nos transforme, no hay una persona, que haya contemplado, la gloria de Dios, que haya sido, sincera, que haya tenido corazón, para Dios, que no haya experimentado, la transformación, lo vemos, amados, podemos, podemos, impresionarnos, con su santidad, pero, si nos impresionamos, solamente, a contemplar, la gloria, de su santidad, simplemente, una impresión, pero, no hay una transformación, entonces, el propósito, de Dios, no se ha cumplido, en nosotros, lo primero, que hace la gloria, de Dios, es, revelar, quienes somos nosotros, cuando Isaías, contempló, la gloria de Dios, no pudo evitar, ver, su condición, y gritar, hay de mí, que soy muerto, hay de mí, que soy muerto, porque, siendo un hombre, inmundo de labios, han visto mis ojos, al rey Jehová, de los ejércitos, Dios, le dio una revelación, de su santidad, y él, él, inmediatamente, aplicó, quién era Dios, y quién era él, como digo siempre, el que contempla, la gloria de Dios, y solamente, ve, quién es Dios, y no ve, quién es él, no ha contemplado, completamente, la gloria de Dios, porque, la revelación, de la gloria de Dios, revela dos cosas, la primera, quién es Dios, y la segunda, quién es el hombre, y Dios se revela, aquí en la palabra, en la palabra, y si estamos estudiando, que Dios, es verdad, y que la verdad de Dios, es firme, como firmes, son sus consejos, que ya leímos, sus testimonios, sus juicios, su palabra, su propósito, todos sus caminos, esa es, a la gloria de Dios, la gloria de Dios, no es, no es tanto, la refulgencia, la luz, que emana, de su persona, de su presencia, la gloria de Dios, son los atributos, la justicia, es gloria de Dios, la santidad, es gloria de Dios, la verdad, es gloria de Dios, contempla, la luz de la verdad, contempla, el resplandor, de la justicia, mira la refulgencia, de la santidad, porque todo atributo, de Dios, es gloria de Dios, y cuando Dios, se revela, es justamente, para que el hombre, vea su condición, y, pero no solamente, para avergonzar al hombre, para, que sí, para que se sienta, inferior, para que se sienta, avergonzado, no, ese no es el propósito, justamente, la revelación, de la gloria de Dios, produce esto, produce, revela nuestra condición, pero también, produce una, aspiración, una inspiración, y viene, lo que dice el apóstol, que contemplando la gloria, somos transformados, de gloria, en gloria, no, no podemos, exponernos a la luz, sin brillar, Moisés, literalmente, duró 40 días, en la presencia de Dios, y, y en esos 40 días, Moisés, vino resplandeciente, literalmente, él no sabía, que resplandecía, los demás, se dieron cuenta, que resplandecía, él no lo sabía, y eso era literal, pero, Moisés, era un hombre santo, él no solamente, resplandeció, físicamente, él resplandeció, espiritualmente, llegó a ser, el hombre más manso, de la tierra, porque, el Dios, humilde, se reveló a Moisés, es increíble, que Moisés, aprendió humildad, contemplando, la grandeza, de Dios, como, se puede aprender, humildad, cuando lo que estoy, contemplando, es la grandeza, de Dios, pues, la grandeza, de Dios, produce humildad, humildad, y la humildad, es la grandeza, de Dios, la grandeza, de Dios, en Cristo, justamente, es la mansedumbre, de Cristo, lo que nos impresiona, es que el alto, y sublime, el que habita, en la eternidad, cuyo nombre, es el santo, descendió, y se hizo hombre, y habitó, entre nosotros, y vimos su gloria, gloria, como la del unigénito, del padre, lleno de gracia, y de verdad, ahí, ahí está la gloria, del evangelio, por eso Pablo dice, indiscutiblemente, grande, es el misterio, de la piedad, Dios, ha sido manifestado, en carne, ha sido visto, de los hombres, ha sido predicado, a los gentiles, ha sido justificado, en el espíritu, ha sido recibido, arriba, en gloria, eso es, lo que, nos tiene, a nosotros, humillados, en su presencia, porque eso es gracia, es cuando, el grande, el sublime, el inigualable, el admirable, desciende, para condescender, para identificarse, con nosotros, esa es la verdadera, grandeza, parece paradójico, parece paradójico, nosotros queremos, ser grandes, pero no queremos, ser humildes, y Dios, Dios, es grande, porque es humilde, y no hay, grandeza, si no hay humildad, no hay, grandeza, si no hay humildad, suena paradójico, por eso, la Biblia, enseña, la paradoja, el que es, el que quiere, ser grande, delante de Dios, es pequeño, y el que es, el que es pequeño, delante de Dios, es grande, el que, el que sirve, como un siervo, es grande, en el reino, de los cielos, todo eso, es ajeno, a la vida del hombre, todo eso, es extraño, para nosotros, amados, pero que hermoso, es aprender, de Dios, somos bienaventurados, cuando vamos, a la iglesia, el domingo, o en cualquier, otra ocasión, y nos sentamos, a escuchar, la palabra de Dios, Dios, a los predicadores, nos da los mensajes, estudiando, a la intimidad, con Dios, allí, cocinamos, allí, el chef del cielo, nos da, el manjar, nos da la ración, para servirla, a su, a su casa, y la palabra, viene, inspirada, viene revelada, viene preparada, viene dispuesta, para nosotros, entonces, cuando recibimos, la palabra, viene el efecto, de la palabra, santificalos, en tu verdad, tu palabra, es la verdad, somos conmovidos, somos estremecidos, somos reprendidos, por la palabra, vemos nuestros errores, nuestras, nuestras fallas, vemos áreas, ocultas, pero la palabra, penetra, en esas áreas, porque la palabra, es eficaz, y penetra, a lo más íntimo, del alma, y puede, traspasar, y dividir el alma, del espíritu, y hacer discernir, los pensamientos, profundos, del corazón, gloriosa, la palabra, del Señor, mis amados, somos bienaventurados, porque el poderoso, espíritu de Cristo, mora en nosotros, Dios, no ha completado, su obra, con nosotros, hasta, que nosotros, no amemos, la verdad, hasta lo íntimo, amén, la firmeza, mis amados, es una, es una característica, esencial, de la verdad, en el caso de Dios, es naturaleza, Dios es firme, porque es un Dios, de verdad, porque la verdad, vive en él, pero, en el caso de nosotros, en el caso de nosotros, eso puede ser un efecto, perfecto, al conocer, a conocer la verdad, a relacionarnos, con la verdad, a pensar, en conformidad, con la verdad, a crecer en la verdad, a ser perfeccionados, en la verdad, comenzamos, a ser transformados, y nos damos cuenta, que antes, éramos inestables, pero ahora, comenzamos, a ser firmes, a ser firmes, noten ustedes, cuando éramos niños, éramos fluctuantes, éramos llevados, por doquier, por cualquier viento, de doctrina, por estratagemas, de hombres, que, emplean con astucia, las artimañas, del error, un niño, debido a su escaso, conocimiento, y entendimiento, es seducido, es engañado, es arrastrado, con facilidad, pero cuando, dice Pablo, cuando ya era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora, que soy maduro, dejé lo que, lo que es de niño, cuando crecemos, y somos perfeccionados, en la verdad, entonces, la firmeza, se apodera, de nosotros, ya no, ya no somos, como dice Santiago, que el hombre, de doble ánimo, no consigue nada, delante de Dios, el hombre que oscila, no consigue nada, delante de Dios, dice que el hombre, el hombre que duda, es semejante, a las olas, del mar, en sus vaivenes, que va y viene, la fe, es certeza, la duda, la duda, es oscilación, es como las olas, del mar, que es movida, por el viento, y va de aquí, para allá, como el péndulo, de un reloj, de aquí, para allá, y que triste, es una vida, que no tiene estabilidad, una vida, que no sabe, a dónde va, no conoce, el camino, pero cuando maduramos, nosotros, tenemos, un orden, de prioridades, sabemos, lo que agrada, a Dios, sabemos, lo que conviene, sabemos, lo que, lo que eleva, lo que ennoblece, lo que honra, sabemos, lo que, bendice, a los demás, entonces, sabemos elegir, cuán hermoso, es cuando somos, maduros, cuando hemos sido, perfeccionados, en la verdad, cuando, la santidad, es perfeccionada, a través, del temor, a Dios, ya sabemos, lo que queremos, no estamos, indecisos, cuántos, saben, que Dios, sabe lo que quiere, Dios, sabe lo que quiere, y tú, tú sabes, lo que quieres, te levantas, con un pensamiento, y al mediodía, ya tienes otro, en tu mente, y a caer la tarde, un tercero, ¿por qué tropezamos, al caminar con Dios? Por lo mismo, el apóstol Santiago, dice, que ni aun con Dios, consigue nada, el hombre de doble ánimo, que es doble ánimo, doble alma, un día acá, otro día para acá, no hay estabilidad, no hay estabilidad, no somos confiables, o confiamos en una persona, que nos dice una cosa, hoy y otra mañana, ¿por qué cambiamos? Porque no estamos convencidos, de cuál es el camino, de cuál es la decisión correcta, ¿por qué conociendo la decisión correcta, que es lo que revela la palabra de Dios, no la elegimos? Bueno, porque nuestro corazón está dividido, cuando el corazón está dividido, el corazón es inestable, y por qué el corazón es inestable, porque el corazón todavía no se ha decidido por la verdad, cuando una persona ama a Dios, ama la verdad de Dios, el que ama, cela, Dios, Dios nos anhela, celosamente, ¿por qué Dios nos cela? Porque nos ama, así es el amor, porque tiene un pacto con nosotros, porque somos de importancia para él, a mí siempre, me intrigó en el pasado, como Dios, siendo el Dios de las naciones, de todas las naciones, estaba tan interesado en Israel, ¿cómo es posible que el Dios, que tiene millones y millones, de ángeles, querubines, serafines, que no se pueden contar, que pasan toda la eternidad, halagándole, ponderándole, reconociéndole, tributándole gloria, millones de voces que le cantan, está Dios, enojado, triste, afectado, en su corazón, porque tiene un pueblo, como el caso de Israel, ahora la iglesia, que va y le da su corazón a un Dios, que no es Dios, una imagen, una estatua, ¿cómo puede Dios estar celando, a una imagen, una estatua, de yeso, o de metal, pero Dios, Dios no está, celoso, porque tú lo estás sustituyendo, por una imagen, esa imagen, no puede competir con Dios, Dios sabe quién es, Dios tiene millones de seres, que le adoran, pero el amor, nunca deja de ser, el amor es estable, el amor se compromete, por eso Dios, siempre hace un pacto, y Dios procura, que él cumplir su parte, y como sabe, que somos débiles, entonces, él procura insistir, ayudándonos, con paciencia, enseñándonos, para que seamos como él, para de esa manera, tener una relación de verdad, con nosotros, de verdad significa, una relación fiel, porque la palabra, muna significa, firmeza, y fidelidad, lealtad, el que no ama, no puede ser leal, el que no ama, no puede ser firme, el amor es verdad, en el amor, no hay engaño, no hay mentira, en el amor, no hay hipocresía, en el amor, no hay simulación, por eso Dios, ama la verdad, en lo íntimo, en lo íntimo, significa, que en lo profundo, de mi ser, no hay una mala motivación, que en lo profundo, de mi ser, cuando yo decido, no estoy buscando nada, para mi propio provecho, porque el amor, no busca lo suyo, el amor siempre está pensando, en el ser amado, entonces, cuando Dios dice, que amemos la verdad, y que el ama hasta lo íntimo, allá, donde no llegan nuestros pensamientos, allá en lo profundo, tenemos, que estar seguros, de que, en nuestro pensamiento, por consiguiente, en nuestra preferencia, en nuestras decisiones, hay amor, en otras palabras, no hay una motivación, egoísta, no hay una motivación, Dios, conoce las intenciones, profundas del corazón, si no hay verdad, no hay amor, porque el amor, es verdadero, el amor, el amor, no cambia, el amor, es firme, el amor, porque Dios es amor, y Dios es verdad, porque aunque seamos infieles, Dios permanece fiel, porque él es el cielo, y es el verdadero, Dios no puede decir, bueno, por cuanto tú fuiste insiel, yo voy a ser insiel, para pagarte, con infidelidad, tu infidelidad, no, 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 podemos pasar la vida entera, siendo infieles, Dios va a ser fiel, porque él, no cambia, y por qué no cambia, porque es verdad, porque es estable, y eso siempre nos ha favorecido, hay una desgracia, yo cambio, pero hay una dicha, aquel con quien yo tengo pacto, no cambia, y cuando yo traiciono, él permanece fiel, y cuando yo me extravío, él permanece fiel, y cuando yo le doy la espalda, él sigue siendo fiel, me puede disciplinar como padre, me puede corregir, puede usar un medio sabio, divino, para enderezar mis caminos, pero al final, sus pensamientos para conmigo, y para contigo, son pensamientos de bien, y no de mal, hacia dónde, cuán profundo, es el pensamiento, del Dios de verdad, y de la firmeza de la verdad, cuán aplicable, a nuestras vidas, oremos a Dios, que nos siga dando más, y más, y que nos dé entendimiento, vamos a aborrecer, nuestra inestabilidad, es ser seres, de hábitos, ¿cómo es posible, que un hábito, que sabemos, que nos hace daño, lo seguimos practicando, un día lloramos, nos arrepentimos, y una hora después, caemos en lo mismo, eso nos angustia, especialmente, cuando amamos a Dios, cuando somos expuestos, a su santidad, a su verdad, a su justicia, a lo hermoso, a lo noble, a lo justo, a lo verdadero, esa belleza, porque la Biblia habla, de la belleza, de su santidad, que contemplemos, la belleza, de su santidad, hoy, nos está revelando, la belleza, de su verdad, y estamos estudiando, que su verdad, es como su trono, que es estable, y, que sus consejos, sus antiguos consejos, son verdad, y firmeza, no nace en ti, el deseo, de ser como Dios, no nace el grito, del apóstol Pablo, miserable hombre de mí, quien me librará, de este cuerpo de muerte, no nace en nosotros, es sentir de Pedro, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador, no gritamos, como Isaías, hay de mí, que soy muerto, porque siendo, un hombre inmundo, de labios, mis ojos han visto, al rey Jehová, de los ejércitos, sí, esa es la primera reacción, esa es la reacción, de, de ver, quién soy, y quién es mi Dios, no para compararme con, con él, no para competir con él, no para envidiarlo, en el mal uso de la palabra, no para sentirme fracasado, avergonzado, simplemente, no, sino para decir, Dios, aborrezco, como soy, pero apetezco, apetezco ser como tú, quiero amarte, quiero amar lo que tú eres, amo tu persona, pero también amo, tu manera de ser, amo lo que tú eres, no solamente, te amo, y te respeto, quiero ser como tú, y Dios te responde, eso es lo que yo quiero, eso es lo que siempre, he buscado, por eso he mandado, mi palabra, por eso he mandado, a mis profetas, por eso he usado, tantos medios, para lograrlo, por eso al final, mandé a mi hijo, por eso mandé, mi espíritu, por eso, revelé, mi naturaleza, el Dios espíritu, nos ha dado, la dispensación, de la gracia, que es la dispensación, del espíritu, y el Dios espíritu, nos hizo un espíritu, con él, y hemos nacido, en el espíritu, y el hombre nuevo, fue creado, según Dios, en justicia y santidad, de la verdad, y hemos nacido, hemos nacido, de la verdad, y somos de la verdad, y la verdad, está en nosotros, porque tenemos, la palabra de Dios, que vive en nosotros, hemos nacido, de la palabra, hemos, hemos nacido, del espíritu, y el poderoso espíritu, de Cristo, mora en nosotros, nada más, que decidirnos, a vivir, a vivir la verdad, y a decidirnos, vivir en el espíritu, y aunque, somos conscientes, de que vivimos, en esta atmósfera, en esta dimensión, de vida, y que mientras, estemos en este mundo, y no, no, hayamos recibido, la glorificación, que eso es lo que esperamos, en la venida del Señor, sabemos, que vamos a tener, que cargar, este muerto, como decía Pablo, la idea de Pablo, cuando dice, miserable hombre de mí, quien me librará, me librará, del cuerpo de esta muerte, es la idea, de alguien, que en el campo de batalla, toma un compañero, y se lo pone al hombro, pero como tiene que recorrer, muchas millas, o varios días, con ese muerto, y en un momento, que ese muerto, se descompone, entonces, tiene que andar, con ese cuerpo descompuesto, y eso es como, eso es lo que, esa es la idea, de llevar esta naturaleza, apestosa, descompuesta, que es todo lo contrario, a la naturaleza de Dios, usted tiene aborrecimiento, por eso, debiéramos de recrearnos, contemplando la gloria de Dios, pero no como, místicos, o acetas, porque Dios, no mandó a vivir, una vida contemplativa, sino, que al contemplar, la gloria de Dios, recibamos la transformación, porque la gloria, tiene, el poder, y la operación, la operación, del poder, para transformarnos, la gloria de Dios, transforma, de la misma manera, que mirando el sol, la fuerza, de la luz solar, nubla, nuestra retina, y se nos hace difícil, a nosotros, mantener nuestra mirada, frente al sol, y en el salmo 19, dice que el sol, como un novio, que pasa por, el tálamo, recorre toda la tierra, y dice que nadie, nada se escapa, de su presencia, aún los ciegos, que no pueden ver, la luz del sol, pero la sienten, sienten el calor, en el rostro, nadie puede escapar, de la gloria de Dios, nadie, nadie, no hay tal cosa, como Jehová, estaba en este lugar, y yo no lo sabía, no hay tal cosa, no hay tal cosa, aunque Dios, es el Dios invisible, sus efectos, su presencia, no es invisible, porque se siente, se palpa, deja huellas, indelebles, deja un resultado, se sabe, cuando Dios pasó, por tu casa, se sabe, cuando Dios pasó, por tu vida, la gente, sabía, que los apóstoles, habían estado, con Jesús, cuando usted, ha estado, con el Señor, Moisés estuvo, con el Señor, y bajó, con el rostro iluminado, no hay tal cosa, como estar, con el Señor, y no asimilar, nada, de la única manera, que eso sucede, es, cuando, nuestra naturaleza caída, está tan crecida, tiene tanto dominio, sobre nosotros, que, neutraliza, la gloria de Dios, 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 no exige, que nosotros, seamos, como Él, para Él, descender, y morar, con nosotros, Dios, solamente, necesita, que nos vaciemos, de nosotros mismos, y lo dejemos, entrar, Dios, solamente, necesita, oígalo bien, Dios, solamente, necesita, que tú, lo necesites, y para tú, necesitarlo, tú tienes, que desanimarte, de lo que tú eres, para animarte, a desear, lo que es Dios, mientras, tú ames, lo que tú eres, no vas a amar, lo que Dios es, por eso, lo primero, que hace el Espíritu, es no te convencerte, de pecado, convencerte, de que, de que, lo tuyo, es malo, que tú eres malo, que tú eres un desastre, Dios, Dios, te convence, que estás enfermo, pero para sanarte, Dios, te convence, que eres pecador, pero para, perdonarte, limpiarte, y transformarte, el convencerte, de pecado, es un diagnóstico, Dios, no me puede, exigir, que yo sea santo, porque solamente, puedo ser santo, si él me hace santo, Dios solamente, quiere, que yo, desee, apetezca, ser santo, pero para yo, desear ser santo, yo tengo que aborrecer, el pecado, y para yo, aborrecer, el pecado, yo tengo que amar, la verdad, y para yo, amar, la verdad, yo tengo, que amar a Dios, yo tengo, que estar convencido, que no hay nada, más relevante, más digno, que la verdad, más digno, que amar la verdad, tengo, que admirar, la verdad, tengo, que respetar, la verdad, tengo, que sentir, temor, reverente, hacia la verdad, porque la verdad, es Dios, es increíble, como, cada aspecto, de la vida de Dios, está relacionado, el apóstol Pablo, dice, que, perfeccionemos, la santidad, mediante el temor, de Dios, cuando, cuando, conocemos a Dios, la persona de Dios, su santidad, su grandeza, su poder, todo lo que es Dios, como juez, del universo, como creador, como sustentador, como el que lo llena todo, como el Dios eterno, invisible, que no es, hombre, cuando lo conocemos, sentimos, al, al descubrir, lo que somos, una actitud, de respeto, de reverencia, hacia su persona, no miedo, no miedo, respeto, respeto, a lo superior, respeto, a lo santo, respeto, a lo majestuoso, a lo grandioso, a lo supremo, es, ese efecto, que produce su presencia, la revelación, de la verdad, en nosotros, nos hace, ver lo que somos, aborrecer, lo que somos, y desear ser como Dios, por eso, el temor, reverente, es, lo que, nos estimula, amar el bien, y aborrecer el mal, la vida dice, que por el temor, de Jehová, los hombres, apartan del mal, entonces, a medida, que crecemos, en el temor, de Dios, crecemos, en la santidad, cuando nos viene, la tentación, aunque seamos, de débiles, en esa área, si el amor, de Dios, es respeto, a Dios, nuestro compromiso, con Dios, es más grande, que nuestra debilidad, entonces, decimos, aunque esté, deseando eso, apeteciendo eso, y aunque mi carne, se sienta, como un imán, atraída hacia el mal, yo amo a Dios, y por amor a Él, me aparto del mal, entonces, apartándome del mal, practico el bien, a practicar el bien, me estoy, apartando del mal, y santificación, significa, justamente eso, apartarse, para Dios, y lo que se aparta, para Dios, tiene que ser, como Dios santo, apartarse, de iniquidad, todo aquel, que invocar, el nombre del Señor, entonces, cuando, cuando, la verdad, se hace parte, de nuestra naturaleza, como sucede, cuando nacemos de nuevo, porque, aunque la mayoría, de nosotros, hemos nacido de nuevo, no es suficiente, nacer de nuevo, hay que vivir, esa vida nueva, que eso es lo que la vida, llama, vivir en el Espíritu, como es posible, que estemos hablando, a los nacidos de Dios, como si no hubieran nacido, de Dios, no es la intención, cuando predicamos, tácitamente, o da la impresión, de que, de que, estamos hablando, a un pueblo, que no conoce a Dios, que ignora a Dios, o que no ha nacido de Dios, yo, a un inconverso, puedo, hablar, de cierta manera, porque no ha nacido de nuevo, pero, tú naciste de nuevo, y si tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo, vive en ti, y si el Espíritu Santo, vive en ti, entonces, la vida nueva, vive en ti, y si la vida nueva, vive en ti, ese hombre nuevo, que es Cristo en ti, fue creado, para amar a Dios, creerle a Dios, temerle a Dios, y es santo, y no practica el pecado, ni puede practicar, el pecado, el hombre nuevo, que está en ti, entonces, todo se reduce, en andar en el Espíritu, en andar en el Espíritu, cuando usted, anda en el Espíritu, y se fortalece, en su hombre nuevo, por el Espíritu, usted tiene, fuerza, vitalidad, energía, autoridad, para decir al mal, párate ahí, párate ahí, como hizo José, con aquella mujer, como voy yo a hacer esto, y voy a ofender, a mi Dios, esa fuerza, esa determinación, ese desnudo, esa autoridad, ungida, solamente viene, cuando el poderoso, Espíritu de Cristo, gobierna, nuestro interior, amados, entonces, cuando crecemos, en la verdad, crecemos, en la estabilidad, que hermoso, cuando somos estables, se puede confiar, en nosotros, cuando somos estables, sabemos, sabemos lo que queremos, sabemos, donde vamos, sabemos el camino, nadie nos mueve, de la esperanza, que hay en nosotros, nadie, en el Nuevo Testamento, se nos habla mucho, de que estemos firmes, ceñidos nuestros lomos, con la verdad, ciñete, con los lomos, de la verdad, apriétate el cinturón, para que, el talabarte, la espada, y las demás armas, que se aprietan, con el cinturón, de la verdad, no anden flotando, o te priven, del movimiento, para avanzar, ciñete, con la verdad, seamos firmes, en la fe, marchemos, sin titubear, cortados, varonilmente, y esforzados, la Biblia, de tener frente, de pedernal, como los caballos, que le ponen, las ojeras, para que se mantengan, en el carril, firmeza, la verdad, dice, que nos ciñemos, los lomos, con la verdad, es el cinturón, que nos aprieta, nos recoge, y aprieta, y asegura, todas las demás armas, la verdad, así como Dios, se siente la verdad, se para en la verdad, se mueve en la verdad, se rodea en la verdad, por eso hay firmeza, en él, porque no hay un área, de su vida, no hay un movimiento, así como, así como esos seres, que vio, que vio Ezequiel, que tenían las ruedas, adentro, y dice, que se movía, tenían cuatro caras, y se movía las caras, de acuerdo a las ruedas, o sea, donde quiera que giraba, Dios es verdad, para acá es verdad, para allá es verdad, por donde quiera es verdad, así debiéramos ser tú y yo, no importa el movimiento, somos verdad, somos verdad, me viene la ilustración, y con eso quiero terminar, de que una vez, el hermano, creo que fue, Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores ingleses, que fue a visitar un día, un hermano, en una visita pastoral, y el hermano tenía, en el techo de su casa, una veleta, una veleta son instrumentos, que mide la dirección del viento, tiene, tiene, es como si fuera una cruz, y tiene, los cuatro, los cuatro cabos, norte, sur, este y oeste, entonces, la veleta, daba vuelta, con los cuatro, con los cuatro, puntos cardenales, norte, sur, este y oeste, y entonces decía, Dios es amor, daba vuelta, decía Dios es amor, Dios es amor, entonces, él le preguntó, hermano, ¿qué usted quiere decir? ¿Cómo usted pone en una veleta? Porque la veleta, nos habla, de algo que se mueve, que cambia de dirección, entonces, el siervo de Dios, no podía entender, cómo una veleta, en una veleta, se podía decir, Dios es amor, dice, hermano, ¿qué usted quiere decir? Que el amor de Dios, es como una veleta, dice, no, no pastor, lo que yo quiero decir, es que no importa, cómo se mueve el viento, Dios es amor, si un día, se mueve de norte a sur, Dios es amor, si un día, de este a oeste, Dios es amor, no importa, en qué dirección, viene el viento, Dios es amor, la verdad, te lo rodea, amén, amén, yo quiero decir, más de lo que he dicho, porque yo veo, mientras hablo, veo las cosas, pero qué hermoso es, siempre predicamos, lo mismo, siempre decidimos, lo mismo, siempre estamos, del mismo ánimo, siempre estamos, firmes en las cosas, sabemos, lo que queremos, no cambian nuestras aspiraciones, nuestras metas, nuestras preferencias, por qué, porque somos estables, por qué somos estables, porque no perdemos la comunión, el contacto con Dios, porque estamos sintonizados, estamos en la frecuencia de Dios, tenemos los pies sobre la verdad, nos movemos con la verdad, somos hermosos, cuando vivimos, en la firmeza, y la estabilidad, de la verdad, esa es la fe, constancia, ahí le dice, constantes en la oración, firmes en la fe, firmes en la esperanza, oh gloria a Dios, qué firmeza, es lo mismo, constantes en la oración, firmes en la fe, firmes en las obras de Dios, siempre firmes, en la relación con Dios, perpendicular, en la rectitud, que se nos puede poner, la plomada, en la relación con los hombres, como el horizonte, como la cruz, la cruz, tenía, el madero hacia Dios, vertical, y tenía madero, hacia los hombres, era Dios, salvando a los hombres, esa es nuestra relación, con Dios, siempre perpendiculares, con los hombres, siempre estables, esa es la cruz, ese es el trono de Dios, ese es el pensamiento, de Dios, así es la intención, de Dios, allá nos quiere llevar Dios, yo sé lo que quiero, yo quiero a Dios, hace más de 50 años, que deseo lo mismo, mi deseo no ha cambiado, porque la verdad, es estable en mí, y es estable en ti, termino diciéndote, que aquel, a quien tú sigues, Jesucristo, es el mismo, ayer, hoy, y por los siglos, Dios tu padre, no cambia, en él no hay sombra, de variedad, te amó, desde la eternidad, y te amará, hasta la eternidad, comenzó en ti, la buena obra, y un día, la terminará, que Dios te bendiga, y te dé la victoria, en Cristo, Jesús, y el Dios de la verdad, le dé estabilidad, celestial, divina, a tu vida, ese es el deseo, y la oración mía, en el nombre de Jesús, aleluya, amén, amén, y amén. Este ha sido su programa, Voz de Restauración, si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al, PO Box 70, Bronx, New York, 10473, o visita nuestra página web, www.elamanecer.org, nos despedimos, hasta la próxima, que Dios, te bendiga.